Yo soy Eduardo, esto es homologo.com, y estamos en la Plaza San Marcos, en Venecia, como se puede ver, supongo que lo podéis ver al fondo. Y os voy a enseñar una muestra de la plaza, que es desde luego el punto culmeno, el lugar más importante de Venecia. Entonces, esta es lo que es la plaza, o los laterales de la plaza. Y ya digo, las explicaciones me las voy a ahorrar un poquito. Y por favor, dejad en vosotros en los comentarios lo que es cada cosa. Lo que es aquella campana. Esta es una basílica que no recuerdo el nombre, me la han dicho, pero no la recuerdo. Muy bonita. Esto es toda la gente que hay en la plaza. La torre de San Marcos es preciosa. Y los laterales de la plaza otra vez. Que está, por cierto, lleno de pequeñas tienditas, un poquito abandonadas algunas de ellas. Y con pinta, pues, de haber sido muy importantes hace 20 años o 30 años, pero que ya no lo son. Y bueno, me voy a cambiar de plano para que veáis el fondo, la basílica y la torre. Pero bueno, muy bonito Venecia. Un poco demasiado turístico, a no ser que te vayas un poco entre calles, que ahora es lo que vamos a hacer. Desde aquí vamos a salir un poco entre calles, hacia el oeste. Que no recuerdo el barrio, lo siento. Me tenéis que instruir en los comentarios, porque la verdad es que me he leído un poco una guía, que me suelo comprar las guías de Lonely Planet para entregarme de las cosas, pero no me ha calado tan bien como en otras ocasiones. Pero bueno, por lo menos nos permite recorrer en las zonas de Venecia a nuestro aire y saber hacia dónde hay que ir o hacia dónde no hay que ir. Pero bueno, por cierto, luego haré también un vídeo del hotel, que espero que os parezca interesante el vídeo, por lo menos. Y bueno, esto es lo que estamos, estoy con mucho hambre, agotado de la caminata y bueno, pues ahora grabando un poquito más porque nos vamos a comer ya. O sea que una última vuelta a los plazos de Marcos, que merece la pena y hasta el próximo vídeo. Y por cierto, esto es unblobo.com